Música Acudimos a la clínica veterinaria Los Chorros y el doctor León Tillero nos explicó los cuidados que debemos proporcionarle a esta raza Uno de los problemas más serios de los Sharpey es la predisposición genética que tienen de sufrir de una enfermedad que se llama entropión que básicamente significa que el párpado y las cejas ven hacia el ojo cuando deberían ver hacia afuera entonces esas pestañas viendo directamente sobre la córnea raspan, dañan la córnea y provocan mucho dolor y mucha irritación entonces ellos se rascan y hay muchas secreciones esas secreciones si nos descuidamos podrían acumularse alrededor del párpado y causar infecciones secundarias Si tenemos un perrito con entropión ¿qué debemos hacer? Si tenemos un perrito bastante joven de uno o dos meses que tiene problemas de entropión y tiene los ojos muy irritados fácilmente podemos resolver con un procedimiento que se llama tackle que es que tú simplemente con una simple sutura elevas el párpado y lo mantienes ahí durante un tiempo para que el párpado se mueva hacia afuera y la pestaña no apunte hacia el ojo sino hacia afuera pero eso ayuda bastante a resolver el problema por un tiempo pero la solución que es un poquito más duradera es una intervención que es la blefaroplastia que es muy similar a la de los seres humanos donde quita una parte del párpado superior e inferior y eso hace que al haber menos cantidad de tejido el párpado suba y se aleje la pestaña del ojo Sabemos que la piel es muy delicada ¿hay algo especial que los propietarios de un charpey deberían de tomar en cuenta? Sí, según mi opinión está muy ligado a la calidad de la alimentación que recibe y también a la forma como se hace el aseo del pelo, o sea de la piel del pelo posiblemente podemos dar alguna ayuda desde el punto de vista vitamínico algunos suplementos que favorezcan el buen funcionamiento, digamos la parte funcional y metabólica de la piel en sí ¿Recomiendas que los charpey después de ser bañados sean secados con una toalla o un secador de pelo? El problema más serio que yo consideraría después del baño de un charpey es que le traigo en las orejas y eso es lo que hay que tener en cuenta, tratar de secar lo mejor posible las orejas por dentro y por fuera Ahora, el pelo del charpey es tan corto, tiene una forma tan típica del charpey que no me preocuparía por secarlo con toalla, con secador excelente sería secarlo al sol, al aire libre, o sea que disfrutes el baño y eso con tu perro o sea me preocupa más que queden mojadas las orejas La conformación física de la oreja del charpey aunado a las arrugas y a los pliegues eso es caldo de cultivo excelente para cualquier tipo de hongos y bacterias Por lo tanto, es importante mantenerlo lo más seco y lo más limpio posible Se puede limpiar ¿Con qué frecuencia más o menos recomiendas? No puede ser una vez a la semana, eso depende del perro, pero una o dos veces por semana con un algodón, un poquito de aceite para niños, lo puedes limpiar Nunca tratar de introducir hisopos ni aplicadores, nada de eso porque podrías dañar alguna estructura allí, podrías causar más daño que beneficio ¿Cómo deberíamos alimentarlos? La mejor manera de alcanzar una alimentación balanceada es con las fórmulas premium que están hechas con ingredientes de primera calidad de esas que son disponibles comercialmente, que se pueden conseguir en cualquier venta especializada y eso nos permite con muy poco esfuerzo tener una alimentación balanceada Vamos a ver al Dr. Tillero atendiendo a Tai quien vino con un serio problema de piel en compañía de Freddy y Carolina Aquí tenemos a Tai, que vino a consulta porque tiene unas lesiones en la piel Ellos son los dueños de Tai, Freddy y Carolina Aquí podemos observar que tiene un poquito de entropión Fíjense que al abrir el ojo el párpado se vierte, o sea, da la vuelta hacia el exterior pero al soltarlo inmediatamente se dobla hacia adentro Afortunadamente ella tiene sus orejas muy limpias Aquí me refería también, fíjense la cantidad de pliegues que hay aquí Hay pelo y la estrechez, el tamaño de la oreja y la estrechez del conducto auditivo externo Eso es muy favorable para el desarrollo de hongos y bacterias Estas lesiones que tiene ella aquí están generalizadas Significa que en todo el cuerpo hay lesiones Mucho más secas, pero otras están bastante rojitas como estas que están inflamadas Ahorita vamos a sostener la presencia hacia arriba Voy a tratar de tomar una muestra de esta zona Que la veo como muy enrojecida A ver si podemos visualizar el ácaro El Dr. Tillero apretó un poco la piel de Tai Para que la sustancia que se encuentra en el folículo piloso saliera a la superficie Y así, proceder a un raspado con la hojilla de un bisturí Y obtener la muestra para verla en el lente de aumento de un microscopio La sarna es más que una simple picazón Es la infección parasitaria de la piel Producida por un ácaro que tiene ocho patas Y en el microscopio puede verse fácilmente moviéndose En la mayoría de los tipos de sarna, el síntoma principal son las lesiones en la piel con intensa picazón Para mantener a tu Sharpay sano Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones que nos da el Dr. Tillero Debes tener especial atención con su piel Y por eso es necesario una buena nutrición con alimentos super premium Limpieza y también vitaminas que sirven para mejorar el funcionamiento natural de la piel Es conveniente remover las secreciones de los ojos diariamente Y verificar que las pestañas no estén invertidas Y hay que estar muy atentos para que nunca le entre agua en los oídos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy Y nos vemos en el próximo Gran Compañero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video